Hola, hoy vamos a hablar del infiel, del maldito embucero infiel. De ese que nos dice el clásico, si no quiero estar más con vos, te lo voy a decir. O... no, gorda, jamás haría eso. O... tantas cosas, pero no lo vamos a quemar tanto. Vamos a ir despacio con la conversación, charla mía, monólogo. Vamos a ir despacio porque siento que hay muchas, muchas mujeres que están implicadas en este tema, que es desilusión, frustración, inseguridad, maltrato psicológico, por así decirlo. Igual no culpemos tanto a los hombres, las mujeres también somos bastante guachas, nada más que somos más sutiles, sabemos cuidarnos, sabemos. Pero, hay una gran diferencia. Nosotras somos infieles si realmente no nos interesa el hombre. Si nosotras estamos enganchadas, si estamos enamoradas, o estamos poniéndole una ficha a ese hombre, somos perfectas. Hasta nosotras mismas a veces nos asustamos de la perfección que podemos llegar a lograr siendo fieles. Yo por lo personal puedo llegar a decir que fui infiel muchos años. Y me costó asumirlo. Pero creo que el primer paso era ese, asumir que era infiel, asumir mi derrota, porque uno se da cuenta de todo lo que tiene, o de todo lo que puede llegar a tener, lo descuida con una infidelidad. Uno puede aguantarse una vez, ser infiel, pero dos veces, tres veces, y así, no. No sé por qué siempre nos damos cuenta de algo cuando ya lo perdemos. Eso es lo que a mí me aterroriza cuando yo tengo muchas parejas amigas, y a las parejas amigas siempre viene uno y me cuenta algo y después viene el otro y me cuenta otra cosa, o cosas así que me cuestan. Me cuestan porque me hacen sentir en una situación de decir esta está hasta las bolas o este está hasta las bolas y el otro o la otra me acaba de decir que estuvo con. Igual hay veces que yo trato de de omitir o de no decir nada o de no cambiar su forma de vida o de no no meterme, pero es imposible no meterme muchas veces porque yo veo sufrir a las dos partes. Sufrir a la persona que fue infiel por la culpa, por decir fui un pelotudo o fui una pelotuda o a a la víctima que ¿por qué me hizo esto si yo soy un 100% para él o para ella? Entonces me da bronca el tema de la de la infidelidad pero no niego que yo fui infiel no niego que yo lo disfruté no niego que a mí me encantó el tema ese de estar al límite de jugar con los tiempos de si alguien me vio si no me vio y toda esa paranoia que uno cree que está buenísima y no está buenísima porque se pierde gente y se lastima gente muy buena y gente que cree en el amor. Yo asumí mi responsabilidad como infiel sufrí lloré y pretendo lo mismo para mucha gente que es infiel pretendo que que se tome conciencia de que se lastima a alguien de que duele recuperarse de eso y que la culpa que le queda a uno es terrible porque ya no es fui infiel fui una hija de puta que lastimó a alguien y es horrible lastimar a alguien tomen conciencia cuando lo van a hacer digan es necesario realmente quiero esto y piensen en la persona que van a engañar piensen en esa persona que da todo desde un buen día hasta una buenas noches o como estás mi amor esa persona que está del otro lado del whatsapp o del celular o de un mensaje de texto o del facebook valoren a esa persona porque esa persona no quiere que ustedes la defrauden esa persona confía en ustedes eso de eso quería hablar de que valoremos y de que cuidemos y que aunque no sean novios aunque no sean nada valoren a la persona que les da su tiempo que les da su tiempo sus palabras lindas sus cosas lindas valoren eso yo por mi parte creo que hace dos años atrás aprendí muchísimo muchísimo de este tema por eso trato de que tomen conciencia de que no lastimen más gente no lastimen más porque es una situación horrible puede pasar una noche dos noches que va a estar buenísimo y todo pero lo que se pierde las personas que pierden por hacer esa huevada no se recupera así que nada quería hablar de la infidelidad y del que sean o no sean cuiden a esa persona chao gracias por escucharme antes quiero decir que esas amigas y amigos que vienen y me cuenten no me cuenten más nada porque siento que soy una bomba de tiempo constantemente ahora sí besos